Como todo buen plato de cuchara, la elaboración de los titos lleva su tiempo. El día anterior a la cocción se pelan los 500 kilos de ajos y cebollas y se dejan a remojo. Hoy los miembros de la cofradía se colgaban el delantal a las 8 de la mañana. En total cocinarán 2.000 kilos de titos. Tenemos 3.000 pimientos, 3.000 guindillas, 250 kilos de ajos, 250 kilos de cebolla, cebolla, pimentón picante, pimentón dulce, laurel y la sal. De estas 16 cazuelas gigantes esperan sacar cerca de 20.000 raciones para repartir entre todos los burgaleses. Para hacerse con una, basta convenir con una cazuela de casa. Una tradición que comenzó hace ya más de 500 años. Antiguamente el tito se molía para alimentar al ganado. La necesidad llevó a la gente a incluirlo en su menú habitual. Ahora cada vez se consume menos, por eso en la cofradía tienen que hacer el encargo con tiempo. Los titos no les siembra una persona que es exclusivamente para nosotros, que es de Villasilos. Los mejores ingredientes para compensar la larga espera. Estamos en la cola, pues todos a portitos. ¿Qué tienen? Pues buen sabor y a mí me gustan mucho. Toda la vida, antes venían con carne, ahora ya no tienen bicho. A la una comienzan a repartir las raciones, tras la interminable cola llega la recompensa y por fin nos vamos con la cazuela llena.